Los neons son perfectos para el mes. En este video te mostraré cómo obtener estos neons. Este es un video de collab con mi amiga Sara de Kawaii Nails. Puedo dejar su canal abajo. Para este diseño necesitarás tres formas diferentes de neons. Pantar dos de tus neons blanco. Esta sería la base para el efecto de neons. Ahora, pintar el resto de tus neons con tus neons. Use una esponja de make up para crear el efecto de neons. ¡Suscríbete al canal! Use un Q-tip para limpiar los bordes de tus neons. Aplique una cinta de glitter para mezclar todos juntos. Para hacer la manicura de botón, usen un cinturón pescó como un cinturón con tu neons blanco. Para el cinturón a la extrapidación, usen un cinturón y tu cinturón por cinturón. Y ahora, para hacer un cinturón opción. Apply your favorite top coat and that's it. I hope you like this super easy nail tutorial and click on the video if you want to see the nail tutorial by my friend Zara. Don't forget to enter my Lux Addiction giveaway, the link of the video will be down below. See you in my next video, bye! Bye!